Beneficios del banano Las frutas son muy importantes para nuestro cuerpo pero, el banano es uno de los que más nos aporta beneficios. Esta fruta es la mayor fuente de potasio natural, por ende podemos consumirlo a diario sin ningún tipo de problema. Ingerir esta fruta ayuda a aliviar los malestares estomacales debido a que estimula la producción de mucosa gástrica, una capa que reviste las paredes internas del estómago, ayudando a protegerlo de los ácidos gástricos. Lo que no sabías del banano es que este aporta una gran cantidad de energía y potasio a nuestro cuerpo, lo cual es fabuloso para nuestro día a día. Además, elimina las probabilidades de sufrir de los calambres que suelen darlas durante las caminatas por las mañana. De igual forma, ayuda mucho a todas las personas que sufren de la presión arterial ya que su alto contenido de fibra, potasio, vitamina C y B6 reducen el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares. Es por ello que comer un banano diario es muy bueno para prevenir enfermedades del corazón. Estos contienen 34% vitaminas B6, lo cual causa un leve efecto antiinflamatorio. Para los que tienen metabolismo lento también es muy bueno el banano ya que te puede ayudar a aumentar el metabolismo y así a perder grasa de manera efectiva. Debes de consumir un banano todos los días en ayunas durante un mes, esto te aportará muchos beneficios. Tu piel se verá más joven y sin arugas, ya que aporta vitamina B, vitamina E, vitamina K y minerales. Mantén tu cuerpo saludable comiendo alimentos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!